Y ahí aparezco otra mañana recostado Con la cara del mente y cerebro atrofiado Psicotrofiado con nadie a mi lado Y como Lucifer un ángel desterrado El presente hace que el hubiera no existiera Todos están donde deben, no es porque tu Dios lo quiera Es lógico seguir luchando por un bienestar Si tu estas en casa la chingada si quieres estar Y la verdad pienso mas con claridad Yo se que hago el bien pero también hago el mal Y no es raro decirlo con descaro Todas esas cosas me han costado caro Y eso que no tengo varo, tampoco tengo carro Todas las he pagado y en eso no se puede ser avaro El hubiera no existe, motivos de estar triste La muerte me espera en su cama mientras se despiste Pero no, yo si acepto mi presente Y también acepto que tengo problemas en la mente Que tengo problemas en mente Que hubiera sido si fuera diferente No se pero tengo problemas en la mente Que es lo que seria, que es lo que pasaria No se pero si existiera todo daría Que hubiera sido si fuera diferente No se pero si hubiera existido que estarías haciendo quizá con mi chica con mi familia y no con la pipi bebiendo Quizá no yendo, quizá no viendo un quizá triste Pero el quizá es primo de el hubiera Y tampoco existen Viste y viste mis matices Con días grises Y en veces creo ver ese mundo tras mis narices ¿Qué dices? ¿Qué crees? El presente es como lo ves No puedes Ni tú ni diez Cambiar lo que yes Y no es pues No creo que sea mejor Sírvame en un vaso con hielos, poquitos gimador Un chorrito de amor Podría curar esta fobia, claustrofobia Ver a tu novia volviendo en un DeLorean Porque hoy día Soy una exodia musical Creo que puedo con todo el resto Más en todo el resto voy mal Con hierba cambio el canal Y habito en mi subconsciente Donde no hubieras existe Más depende de mi mente ¿Qué hubiera sido si fuera diferente? No sé pero tengo problemas en la mente ¿Qué es lo que sería? ¿Qué es lo que pasaría? No sé pero si existiera todavía ¿Qué hubiera sido si fuera diferente? No sé pero tengo problemas en la mente ¿Qué es lo que sería? ¿Qué es lo que pasaría? No sé pero si existiera todavía Y ya ¡Suscríbete al canal!